¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 8, Riñones. Se viene a tensión. Con el número 17 era buena la pelota para Valdión. ¡Valdión a la árbol! La pelota le queda a Ricardo Valdión que engancha hacia atrás, da la vuelta, gira hacia un rodeo y ahora sale con claridad. Va a tocar rápidamente para Pablo López. ¡Qué importante que el gol haya llegado en forma tan tempranera! ¡Largo envío de Valdión! Va buscando a Maxi, casa va Maxi. ¡Valdión a la pelota! ¡El centro que cae! Va con la pelota Ricardo Valdión. Entrega para Maxi, casa la baja. La pelota no puede tirar larga para ver, la tiró y es bueno. Y ahí va Heredia, a ver si puede controlar la pelota en el borde del área. Va Heredia, pero justito Valdeón para cerrar la posición. Lo había eliminado a Sosa con ese enganche con la zurda Heredia que lo va a presionar a Pellermann. ¡Suale! Pellermann jugando con el corazón de los hinchas de estudiantes. Ahí va robando la pelota, le queda ahora Vázquez. Vázquez que la abre para Blanco, Blanco el centro. Terminaban cerrando el giro de Ruiz Sosa. Jugada por corto. Otra vez la pelota para Valdeón. Valdeón que intenta jugarla. Lo va a hacer Valdeón. La pelota por bajo para que la tenga López. López otra vez para Valdeón. Valdeón por bajo hacia el medio de Pecho a Suárez. La termina entregando, la recupera a Caviglia. Y Caviglia que abre para que se venga por el sector derecho ahora. Valdeón y Valdeón con un pelotazo. La recupera ahora Nahuel Yeri. Yeri que la juega por bajo para Palizzi. Palizzi que la mete de primera. Terminan sacando en el fondo. Dentro Duarte buscando el segundo palo para Vázquez. No la puede cabecear. Atención que le queda campo atrás. Terminaba rebotando en un jugador. La saca Valdeón ahora. Sale jugando. La saca Valdeón para Immanuel González. Y a empezar de vuelta. La va cambiando toda para que suba por la derecha Valdeón. Este tocó para Ruizosa. La tiene el 10. Toca cortito con la zurda para que la tenga otra vez Valdeón. Valdeón observó el panorama hacia la media. Sale el arquero Perelman. La tira hacia adelante pero le va quedando por aquel sector a Valdeón. La va peleando también Noriega. Gana Valdeón. Le queda Ricky. La pisa al 4. Sale ahora Estudiante. El control de Libera por la puestra. Hoy ganó. Se lo lleva Joaquín. Y pasa a Libera entre 2. Va contra la marca de Valdeón. Gana bien Valdeón la posición. Se la queda al número 4 pero Libera que lo atosiga. Que no lo deja salir limpio. Igualmente Valdeón zafó. Sale el conjunto de San Luis tirando la pelota para Valdeón. Corre Heredia. Lo traba. Lo molesta. Lo pelea. Gana Valdeón. Tira la pelota hacia el medio. Bueno, como Ferro de Pico ha jugado muy bien. Un partido muy inteligente en el día de hoy. Ahí va Libera. Caía Libera. Lo pelea a Valdeón. Va saliendo Valdeón. Gorgherino. Pablo López que intenta tocar. Toca para Estancato. Y ahora la pelota va por la derecha para Ricky Valdeón. Que intenta salir de la mitad de la cancha. Atraviesa línea Caliza. Toca para Pablo López. Pablo López otra vez. No encuentra nunca Ulises Ojeda. La pelota bien abierta para Ricky Valdeón. Que controla con la cabeza. Y engancha ante Antu Hernández. Y va por adentro. Toca para Ulises Ojeda. O sea, el Brian que toca rápidamente otra vez hacia la derecha. Para que le llegue al chiquitín Valdeón. Que ha hecho un buen partido. Yo diría que lo pongo en el podio. Por lo menos de los puntales. Lo pongo en el podio de los jugadores. Le iba a llegar cómoda. Maxi Casas era una muy buena intención. La que tenía el volante de meterle esa bocha a casa. Y ahora Ricky Valdeón que es uno de los mejores y crece por la derecha. La pelota es del conjunto bohemio. Largo pelotazo sobre el costado izquierdo. Viene corretiendo González. Intentaba. Vamos a ver ahora. Va tocando la pelota Pablo López. Va por la derecha para Ricky Valdeón. Espera a casa por la puerta de atrás. También Brignón y Quiroga la tiene Valdeón. Ricky toca para López. Se apoya a la derecha en Javier Martínez. Va Martínez. Pone para Tarasco. Quiere Tarasco. Pierde la bola. Estudiantes a partir del centro del campo de juego. Están Cato justamente limpia la acción por la derecha. Pero Ricardo Valdeón ya lo va a correr a Maxi Casas. Va corriendo Casas. Puede ser gol de Lucas. Sale Juan Dobreigan. En la derecha para Valdeón. Buena cobertura. Está haciendo uso de los espacios por tener uno de más con propiedad de estudiantes. Descarga Lucas Quiroga para Estancato. La pone arriba para Ricardo Valdeón. Intentaba cortar. More no podía. Le vuelve a quedar para Ricardo Valdeón. Ahí está Ricky. Suelta para Ruiz Sosa. Entrega con Estancato. Va a la mitad de la cancha para Valdeón. Engancha Valdeón. Va atrás. El balón para Ibarol González. No, perdón. Chipoletti. Bolívar 0 a 0. Sí está ganando Montemayes en 48. Estudiante va por más. Valdeón, Valdeón, Valdeón en el área. Valdeón, Valdeón en el área. Valdeón, Valdeón. Toca al medio ahora para que la tenga allí muy bien. Nuevamente Daer la pone adentro. Equipo de estudiantes siempre solo. Siempre solo los jugadores de estudiantes. Allí la tiene Valdeón. La tiene Valdeón. 36 minutos de este primer tiempo. Gana. Gana Estudiantes 1 a 0. La tiene la pelota Valdeón. La salida permanente de Estudiantes por este lado. Y nadie lo marca Valdeón. Nadie se le arrima. La pelota la tiene allí número 4. El lateral por derecha de Estudiantes. Le va a gustar Mayer la cabeza de Argentino. La cabeza ahora de Stancato. La pelota allí está en el terreno de Argentino. Eleva vuelo ahora. Se levanta vuelo. Valdeón como toda la tarde por el sector de noche. Para Tinari. Tinari que va. Pelotazo largo. Se equivoca. La recupera rápido Estudiantes. Desde el fondo sale Estudiantes a través de Valdeón. La pelota Sánchez. Toca hacia atrás para Baer. Baer. Daer que la tira adentro. La cabeza para sacarla ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!